¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es martes 13 de febrero, un día con cielos nubosos y probables precipitaciones débiles a lo largo del día, tendiendo a disminuir la nubosidad al final de la jornada. Temperaturas mínimas en ligero descenso, con máximas que podrían alcanzar los 18 grados. En estos momentos tenemos 13 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, encontramos circulación condicionada por obras en la A11 a la altura de los Villasteres y en la A62 en Alaejos. En la capital, corte de tráfico hasta el viernes, que impide el acceso en la glorieta de la avenida de Salamanca desde la avenida Sánchez Arjona desde las 10 de la mañana y hasta la una del mediodía. Después de que en diciembre la empresa eslovaca Innovat, fabricante de baterías eléctricas, confirmara la apertura de una fábrica en Valladolid, el proyecto para su construcción sigue analizándose a la espera de la llegada de los fondos estratégicos PERTE. Daniel González. Uno de los puntos en los que se está trabajando es la ubicación definitiva de la planta, que inicialmente se estableció en la zona conocida como de Palomares Arenas, muy cerca del barrio Pilarica Los Santos, donde el ayuntamiento tiene abierta la licencia desde junio para la construcción de 111 viviendas de protección oficial y que el alcalde Jesús Julio Carnero supedita la construcción definitiva de la fábrica de baterías. Nosotros lo que estamos ahora con el proyecto de Innovat es analizando y apoyando a Innovat para que lleve a cabo ese gran proyecto para la ciudad de Valladolid. Una vez que se produzca la obtención de los correspondientes ayudas por parte de Innovat, veremos y estudiaremos dónde es el lugar adecuado para la construcción de las correspondientes viviendas. Lo que sí tiene fecha definitiva de inauguración en el barrio Santos Pilarica, concretamente de un año, es la nueva reserva biológica urbana denominada el Tomillo, que se convertirá según el consistorio de Valladolid en un refugio natural de gran biodiversidad con fauna y flora autóctona. Supondrá una inversión de cerca de medio millón de euros y ocupará un espacio de más de nueve hectáreas. El alcalde carnero ha asegurado que con esta actuación se mejorará una zona que estaba muy degradada. Se llevará a cabo la plantación, la plantación de en torno a 350 árboles, 1.400 arbustos, 2.000 plantas aromáticas que constituyen un eje en torno a la biodiversidad en una zona que era una zona muy degradada aquí en Valladolid. A pesar de que ayer la concejala de participación ciudadana Maite Martínez anunció que daba marcha atrás a su pretensión de eliminar la financiación de las muestras de teatro vecinal y cultura tradicional, el grupo municipal Valladolid Toma la Palabra mantiene la reunión prevista con los grupos participantes para escuchar sus aportaciones y trasladarles la información que han podido recabar en la comisión del área. Rocío Anguita, portavoz de Valladolid Toma la Palabra. Mañana hay comisión delegada de pleno sobre este tema y volvemos a preguntar sobre él y con la información que logremos recabar por la tarde haremos esta reunión con los colectivos y las asociaciones en la idea de poder transmitirle de primera mano la información que hayamos recabado y también de escuchar sus consideraciones. Tan solo quedan ocho días para que el Ayuntamiento de Villabrájima cambie de color político y la actual alcaldesa, la popular Noelia García, deje de serlo. El motivo, la moción de censura que han presentado tres concejales del PSOE y dos de Vox y que se debatirá en pleno este próximo miércoles 21 de febrero, Alberto Sánchez Casado. Tras algo más de ocho años al frente de la alcaldía y después de unos meses de legislatura gobernando en minoría, Noelia García se ha mostrado muy triste porque un pacto de dos partidos con menor representación vaya a terminar con su trabajo al frente de Villabrájima. Cuestionada por las razones que han podido llevar al PSOE y Vox a presentar esta moción de censura, apunta a desavenencias con el proyecto de una nueva residencia para mayores en la localidad. Esta es mi tercera legislatura, llevo luchando por una residencia y en la pasada legislatura hicimos un proyecto para llevar a cabo esta residencia. Como al final de la legislatura llegó el dinero para hacerla, que por eso yo esperé bastante, pues hasta esta legislatura yo no he presentado ese proyecto y parece ser que el motivo que ellos también alegan es porque no hemos accedido a hacer otro proyecto aparte del que ya teníamos, el cual nosotros hemos defendido porque llevábamos ya seis años con él. Recordemos que ante la decisión de los tres sediles socialistas de pactar con Vox, el Partido Socialista tomó la decisión de expulsarlos del partido. Hasta aquí toda la información local y provincial, ahora continúa toda la información regional aquí en Vive Radio. El Partido Popular niega que propusiera a Esquerra negociar la investidura. El partido de Feijo precisa que Floriano solo comentó de forma informal al grupo independentista que debería dejar gobernar a la lista más votada. Mientras, el Partido Socialista señala a los populares y les pregunta si tienen miedo a que tiren de la manta los independentistas. Antes hablamos de la actualidad de Castilla y León porque seis empresas vinculadas especialmente con el sector agroalimentario, cementero y metalúrgico han solicitado hasta el momento ayudas de la primera línea del proyecto estratégico de recuperación y transformación económica PERTE de descarbonización industrial que se abrió el 24 de enero. El Partido Socialista cerrará a mediados de abril. No obstante, otras 25 compañías, incluido un fabricante de la automoción, se han interesado por nuevas convocatorias con plazos de ejecución más amplios. Así lo ha asegurado el comisario del PERTE de descarbonización y el asturiano Luis Colunga, junto al portavoz de la Junta y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. A mayores han contactado con otras 25 empresas, incluido un fabricante de la automoción, interesadas en estas ayudas para impulsar esos proyectos ambiciosos. Escuchamos al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Es una jornada en la que se han convocado a unas 60 empresas que se pueden beneficiar de este tipo de PERTE. Y la idea nuestra es dar el mayor nivel de información posible sobre todos los PERTE a los que se pueden presentar las empresas de nuestra comunidad autónoma para que se puedan beneficiar. Lógicamente, el que llegue más o menos dinero de estos fondos va a depender del diseño de los PERTE, pero también de la capacidad del tejido productivo de nuestra comunidad autónoma de presentar proyectos, iniciativas y por tanto la capacidad de las empresas. Precisamente, Carlos Fernández Carriedo ha pedido al Gobierno que negocie con las comunidades un nuevo reparto de los límites de déficit. Pero no esperará el Central y ha avanzado que la Junta aprobará el proyecto de presupuestos de 2024 sin esperar esa tramitación. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar la cena del déficit y deuda pública para el periodo 2024-2026 para enviarlo a las cámaras parlamentarias, pero podrían volver a tumbarlo. Ante esta situación, el portavoz de la Junta y titular de Hacienda ha explicado que la Junta incluirá el límite del déficit del 0,1% del PIB, unos 70,7 millones de euros en su proyecto de ley de los presupuestos para la comunidad en este año. Sería bueno que el Gobierno intentara acordar con las comunidades autónomas el escenario de distribución del déficit. ¿Por qué? Porque la distribución que se hace de déficit por parte del Gobierno a nivel nacional supone que el Gobierno se queda con el 95% de toda la capacidad de nuevo endeudamiento y las comunidades autónomas solo con el 3% del total nacional. Es una distribución claramente desequilibrada y por tanto nosotros lo que pediríamos al Gobierno es que nos reuniera, nos convocara, incluso que lo hubiera hecho antes de aprobar este nuevo escenario de déficit para tener un mayor consenso social. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades retoca las bases reguladoras del bono nacimiento para darle mayor seguridad jurídica tras su aplicación durante este primer año. Los cambios entrarán en vigor mañana, según recoge una orden del BOCIL. En concreto, se precisa con mayor claridad el supuesto de adopción, así como el momento a partir del cual se tiene derecho a ser beneficiario de la ayuda, en este caso, de adopción. También se exige que ambos progenitores cumplan con el requisito de las obligaciones tributarias. Igualmente, con esta modificación se concreta el nivel de renta de los progenitores que se tendrán cuenta a la hora de calcular el importe de la subvención. El Coordinador General de Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, en representación de la Unión de Uniones, participará mañana en Bruselas en una reunión concertada por el Grupo ECR del Parlamento Europeo con el comisario de Agricultura, en la que reclamará una política agraria que defienda al modelo productivo agrario europeo y a los agricultores y ganaderos que lo hacen posible. Con esto, se tratará de dar respuesta al campo, después de que la jornada de hoy en Castilla y León haya sido tranquila de movilizaciones agrarias. Con acciones aisladas en Palencia, Valladolid, Burgos y Soria, mientras que en el resto de provincias no se han producido incidencias, según confirman desde la delegación del Gobierno. Unión de Uniones pedirá una revisión de la hoja de ruta y de los objetivos de las estrategias del Pacto Verde Europeo que afectan al sector agrario. Además, trasladará la revisión de ese último texto de la Directiva de Misiones Industriales y la ejecución de cláusulas espejo en las relaciones comerciales internacionales con terceros países. Y es que los agricultores ya han denunciado la entrada de alimentos de terceros países sin ningún control. Tener en cuenta que aquí nos exigen unas normativas y unas leyes, un bienestar animal, unos productos frutos sanitarios prohibidos que en otros países se aceptan y lo que viene importado viene con esas condiciones que aquí no nos dejan llevarlas a cabo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Gerencia de Asistencia Sanitaria a pagar el recargo de un 30% sobre las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo que sufrió una enfermera segoviana que estuvo de baja a causa de la falta de medidas de seguridad e higiene durante la pandemia de la COVID-19. La sentencia ratifica que la gerencia no protegió adecuadamente a las enfermeras durante la pandemia. La plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata que engloba León, Galicia, Asturias y Zamora ha advertido que la opción que se plantea al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de mantener el puerto de Manzanal de Transportes en ese siglo XIX perjudica la conexión ferroviaria de Galicia con el resto de España y puede suponer tapones de mercancías, lo que perjudica gravemente al eje Ponferrada-Astorga-León y a la recuperación del tramo Astorgar-Plasencia. El Gobierno aprueba este martes los avales de 2.500 millones para facilitar el pago de la entrada de vivienda a jóvenes y familias. Con esto se empieza a conceder las dos líneas de crédito que aprobó el año pasado, esta de 2.500 millones para avales hipotecarios de jóvenes y familias con menores a cargo y otra de 4.000 millones para la promoción de 43.000 viviendas en alquiler asequible. Las líneas de avales darán cobertura hasta el 20% de la compra de una primera vivienda a personas de hasta 35 años con unos ingresos inferiores a cerca de 38.000 euros, límite que se amplía un 70% para familias monoparentales. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Para llegar a esta medida hemos tenido en cuenta el contexto, diferentes indicadores, como digo, que nos hablan de cómo todavía arrastramos las consecuencias de la crisis financiera, como el perfil de familias que entonces podían acceder a la compra de una vivienda perdieron esa posibilidad, como consecuencia de la restricción en el crédito, de la pérdida del poder adquisitivo entonces, o ahora del incremento de los tipos de interés. Vamos a abordar esa situación de ciudades donde la renta del alquiler supone el 100% del salario, eso hoy ocurre en España. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez y más concretamente el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, son quienes han invertido más en reforzar los medios disponibles para la Guardia Civil en el campo de Gibraltar, en la lucha contra el narcotráfico. Todos pensamos que hay que mejorar y hay que ampliar los medios en el campo de Gibraltar, pero también es verdad que con este ministro y con este Gobierno se han aumentado y se han multiplicado. De hecho, hemos pasado de una inversión de 0 euros en el campo de Gibraltar a más de 40 millones. Y ha aprovechado para preguntar cuándo va a pedir perdón el líder popular Alberto Núñez Cejo por sus reuniones con los independentistas catalanes. También la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que el Partido Popular es rehén del expresidente catalán huido de la justicia, Carles Puigdemont, y teme que ellos mismos teman que los independentistas tiren de la manda. El Partido Popular estudió la amnistía, el Partido Popular está abierto a los indultos y el Partido Popular cree que no hubo terrorismo en Cataluña. Por tanto, creo que es el momento de las explicaciones y las tiene que dar el Partido Popular. ¿Por qué el Partido Popular ocultó las negociaciones? ¿Con quién hablaron? Por su parte, el Partido Popular ha asegurado que nunca han tablo con conversaciones o negociaciones con Esquerra para lograr su apoyo en la investidura de Feijó y ha explicado que su diputado, Carlos Floriano, comentó de manera informal y coloquial a una parlamentaria de la formación que se debía dejar gobernar al más votado. Así se han pronunciado fuentes de la cúpula popular después de que la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, haya afirmado que su partido, Partido Popular, propuso esa investidura de Feijó. Por su parte, Vox no se cree que el Partido Popular propusiera a Esquerra pactar esa investidura. Más asuntos. La plantilla de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Casa de la Moneda, irá huelga mañana miércoles en demanda de más personal y del cumplimiento de los acuerdos firmados. Tendrá lugar en los dos centros de trabajo, Madrid y Burgos. El ejército israelí ha asegurado haber matado a más de 30 milicianos de Hamas y otras milicias de la Franja de Gaza. Y estas son las noticias destacadas de esta mañana de martes 13 de febrero. Les esperamos en la próxima parada informativa.